En el parque de la costa llega la familia El robot Bienvenidos al parque de la costa La víctima, el robot ¿Les gustaría sacarse una foto con Pupito? Pupito ¿Quién saca una foto? Bueno, vamos a sacar una foto Aquí vamos a sacar una foto Y a la salida, sin compromiso de compra Ustedes las van a poder sacar Si, si le gusta Pupito 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 Es súper rico, así con limonada, con torta, y las pesas, con torta. ¿Es eso lo que quiero? Las pesas, con torta. Vamos, Pupito. Ahora se lo traemos. Disculpe, aparte de que... Sí, sí, sí va por el... Es raro que pase, es raro. ¿Eh? Ahí viene con las bebidas. ¿Qué apuntes? ¿Qué pasó, Pupito? Mami, tengo sed. ¿Tienen sed usted? ¿Tienen sed? Sí. ¿Tienen sed? Bueno, bichito, voy a un segundo a buscar en la... ¡Vamos con los nenes! Bueno, voy con los nenes. Vamos, vamos. Ahora mismo. Mirá. ¿Qué esto? ¿Lo vio usted, esto? Está bárbaro, está bárbaro. ¡Viren, miren, miren! Está bárbaro, está bárbaro. Mirá. ¡Mirá! 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 ¡Máétro! ¡Máestro! ¡Máestro! Ahora vino otro, espera, para ver. Mirá, ahora vino otro. Ahora vino otro. ¡Bien! ¡Pobre pide! ¡Bien! 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 La ciudad de Buenos Aires tiene el privilegio de haber sido elegida como cabecera del nuevo orden. ¡Oh! Comencemos con la primera operación. Ahora. La operación de los captores. Buenos Aires 2067. Llegaremos, ¿no? Sí. Como sea. Así vamos a llegar. No, no, no. ¿A quién van a tomar? Agarran a uno del público. ¡No, no, 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 no. El de atrás es un plomazo. Y lo llevan como elegido del público. Pero lo capturaron. Claro, eso es un juego. Ah. Ahí lo van llevando. Mirá qué lindo. Que te hagan todo eso y para un... La operación cumplida. ¡En 10! ¡Una vez! ¡Oh! No, no, y así lo agarran. ¿Esto en el juego pasa o no? Lo tuvieron así, acortamos esta parte, pero lo tuvieron así como 10 minutos, pobre hombre. No, no, en un momento digo, pobre, no sabía dónde pararse, ¿qué hago acá? Mirá, mirá, mirá. No, 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 qué lindo. No, no, ¿qué haces ahí? Le pegás una piña, ¿qué haces? Mirá, mirá, y lo disfrazan también. ¡No! ¡Qué lindo que te toque! ¡No! Le dicen que tiene que saltar al... Ahora va a pasar un jet ski y va a saltar. Saltá, que te subís al jet ski y te vas. Mirá. ¡Ay, pita! ¡No! ¡Qué lindo estar ahí, eh! Siguen volando atrás, un kilómetro. ¡Oh! ¿El flotador? ¡Oh! Ya estaba muy caliente, no lo demostraba en escena. La destrucción de la bomba y sus captores, los resistentes remodelaron. Y ahí salen. Él es un resistente. No, no, tenía una calentura. ¡Era! 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 ¿Qué cosa con una foto? Una foto le va a pedir. ¡Ah! ¡Déjeme que... Una foto, una foto nada más! ¿Pero qué le pasa? Le está pidiendo una foto nada más. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Lo va a pelear? ¡Nervioso! ¡No, no! ¡Pero! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡Era! 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 ¡Ay! ¡Pensé que burro no se comía la ñapi! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Era! 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 ¡Era!